La travesía Sagrada Maya no trae ningún beneficio turístico y la derrama económica para la isla de Cozumel es nula, como fue el caso de esta cuarta edición de este evento en el que solo acudió poco más del 50% de la gente que se esperaba, por lo que esta travesía para la isla de Cozumel es un fracaso. Desafortunadamente no es un beneficio general, ahorita en este evento los que se vieron beneficiados realmente fueron los tres hoteles que fueron patrocinadores y de ahí hubo una derrama mínima de ocupación hacia los demás hoteles de Cozumel, lo cual no fue así este año, este año quedó pues tal vez un 40% del área disponible para la gente vacía por diferentes motivos, que no sabemos cuáles son, pero no fue el éxito en el volumen de gente que ellos esperaban. Mencionó Isauro Cruz Lara, gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cozumel, que este evento de la travesía Sagrada Maya no tiene ninguna promoción turística a ningún nivel, como lo es también el Cedral o el Carnaval de la Isla. Sí, no tiene una promoción como tal durante todo el año o es parte de nuestras actividades a promocionar, y ahí también cabe decir que no promocionamos tampoco el Cedral, que no promocionamos debidamente el Carnaval, que no promocionamos muchas cosas que podemos tener en la isla, entonces digo, hay que hacer un calendario muy fuerte. Con imágenes de Atrame Dancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video.